Reciban el cordial saludo de la institución educativa 14466 César Trelles Lara. En esta ocasión vamos a presentar la obra de teatro Eres mi todo del grupo venezolano El Evangelio Cambia. El Evangelio Cambia El Evangelio Cambia El Evangelio Cambia que me mantiene eres el camino que me mantiene que me mantiene eres la vida para mi alma eres mi propósito eres todo y cómo podría estar con ti y no ser movido por ti ¿Cómo podría ser que me mantiene que me mantiene en tus manos que me mantiene que me mantiene y no ser movido por ti y no ser movido por ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!